Se aproxima una guerra mexicana, una guerra mexicana, tenemos a estos dos grandes peleadores, dos jóvenes con mucho futuro, tenemos a Oscar Valdés, el vaquero Navarrete, apoyen a su preferido, los dos son mexicanos, los dos merecen nuestro apoyo, y hay que ver esta pelea que va a soltar chispas arriba del cuadrilátero, me inclino hacia Oscar Valdés, hacia este chico, me inclino hacia Oscar Valdés, auguro que va a ganar esta pelea por knockout, knockout efectivo, así es, y aquí está el vaquero Navarrete, peleador que venía bien, pero años, hubieron varios años que le empezaron a poner rivales a modo a este peleador, a este joven peleador, rivales a modo, y pues, así es como venía la trayectoria del vaquero Navarrete, vamos a ver como se desarrolla la pelea, por lo contrario aquí este chico de Oscar Valdés, siempre ha peleado con buenos peleadores, incluso ha peleado en desventaja, una pelea, recuerdo una pelea que tuvo donde le fracturaron la mandíbula, donde el peleador estaba muy arriba de peso, demasiado arriba de peso de él, y así aceptó la pelea, él pesando menos, su rival deportivo pesando más, y así aceptó la pelea a un rival muy duro, europeo, el cual sí le fracturó la mandíbula, y así terminó la pelea, y sin embargo ganó la pelea, así fracturado de la mandíbula, ganó la pelea este chico, desde esa época le miro mucho potencial a este joven, que se la rifa, se la rifa en cada pelea, en cada batalla, ahí está, ahí van a estar las dos, los dos jóvenes deportivos, esperando consagrarse, el que gane, se va para arriba, ahí está la fecha, 12 de agosto, próximamente, Navarrete Valdés, el vaquero Navarrete, Oscar Valdés, ahí está, hay que verla, hay que verla, no se la pierdan, para los que les gusta el deporte, para el que le gusta el boxeo, el boxeo profesional, ahí está esta gran pelea, les invito a que vean esta gran batalla deportiva, sábado 12 de agosto, ahí está, y gracias por ver los videos, gracias, 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 adiós. nos vemos en el próximo video